Buenas días, somos el grupo 8. Bueno, acá tenemos al sulfato de cobre y su fórmula química es esta. Tiene un enlace iónico ya que presenta al cation y al anión. Bueno, es un compuesto iónico porque es un metal y no metal. Tiene interacción iónica ya que se da en dos unidades químicas. Respondiendo a la pregunta, se rompería un enlace iónico. Tenemos el etanol, su fórmula química es esta, el esquema es este. Presenta una molécula polar. Tenemos varias interacciones dentro del esquema, como carbono-oxígeno y carbono-hidrógeno. Carbono-oxígeno que establece un enlace covalente a polar. Pero el que predomina más es el puente hidrógeno, OH, ya que el hidrógeno tiene que estar unido con FON y en este caso está unido con el oxígeno. Y respondiendo a la pregunta, se rompe el puente de hidrógeno. ¿Cuál es el esquema de hidrógeno? Acá tenemos el bromo molecular, este es su esquema. Tiene un enlace covalente a polar, ya que la electronegatividad es cero porque es el mismo elemento. Tiene una molécula polar, ya que como es el mismo elemento, las fuerzas se anulan. Y su fuerza intermolecular es londo, ya que es una molécula polar. Acá tenemos el tetracloro de carbono, tiene un enlace covalente polar, ya que la electronegatividad del carbono y el cloro es mayor que cero coma cuatro. Es una molécula polar, ya que el cloro tiene mayor fuerza y esto se elimina, se anulan. Y la fuerza intermolecular que tiene es londo. Respondiendo a la pregunta, se eliminaría la fuerza intermolecular londo. ¿Cuál es el cloro? Respondiendo a la fuerza intermolecular 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 la